¿Qué recuerdan en el 2017 cuando el dios pasó a Venezuela? La masa. La gloria a Dios. La masa. No hombre. Había que encargar las masas porque si no, las dejaban sin paz. Uno llegaba a la parte donde vendían masas y si no las encargaba, cuando uno iba, dijéndonos, ay, ya están encargados. Esto es la gloria al Señor. Y se quedaba uno viendo a Linda por todos lados. Ahora, hermanos queridos, tuvimos la bendición del arenque y a su nombre. Hoy en día, el arenque está pequeño. En aquel tiempo, en el 2017, eran puros arenques grandes. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Y era más en la mañana, en el mediodía y en la noche. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Y las masas se vendían hasta en el mercado. ¿Cuánto dan gloria al Señor? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Arro picado, dicen por allí, hermanos queridos. ¡Freían el mango como plátanos! ¡Cuánto dan gloria a Dios! ¡Freían, hermanos, las conchas de la yuca con los platanitos! ¡Cuánto dan gloria a Dios, hermanos! ¡Usted también! ¡Gloria a Dios! Pero pasamos ese momento duro. ¡Bendito sea el Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Después pasamos el momento del Covid. ¡Cuánto dan gloria al Señor! Donde había desesperación en los hogares. De que no sabían qué iban a hacer. ¡Cuánto dan gloria al Señor! ¡Aleluya! 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 Gracias.